Rizaralda dominó en el torneo grado 5 de tenis de campo disputado en las canchas de la Villa Olímpica de Pereira el pasado sábado. Cuatro títulos obtenidos en la modalidad de sencillos y uno en dobles dejan un buen balance de esta práctica en la región. Bueno, estamos muy satisfechos, no contábamos con tan buena participación. Resultaron aproximadamente 60 jugadores de todo el eje cafetero, Tolima, Valle del Cauca y unos niños de Bogotá. Creo que el éxito ha sido total y esperamos jugar las semifinales y finales mañana. En el evento participaron cerca de 60 tenistas de Antioquia, Valle, Tolima y todo el eje cafetero en las categorías 12, 14 y 16 años, tanto en la rama masculina como en la femenina. Entre ellos Federico Aguirre, sexto en el ranking nacional y siembra 3 del torneo, obtuvo el título en dobles, 14 años junto a Sebastián Pérez. Pues bien organizado, el clima no va a dejar de ser mucho más por este día, pero para mañana ya venir con toda otra vez. Otros tenistas locales destacados fueron Esteban Osorio, Valeria Pérez, Juan David Ramírez y David González. El grado 5 entrega puntos para el escalafón nacional. Bueno, los puntos son de acuerdo al grado del torneo. Estos puntos son asimilables para el ranking nacional, para que los niños vayan nivelándose en el ranking y así puedan jugar torneos de un grado mayor. Con estos eventos, Rizaralda sigue cosechando triunfos en este deporte y demostrando que es potencia a nivel nacional. Gracias por ver el video.